Ayer, en un comunicado, el consorcio universitario, que está conformado por el Tecnológico de Monterrey en Puebla, la Universidad Anáhuac en Puebla, la Ibero en Puebla, la Universidad Madero, la UPAEP, exhortaron al Congreso del Estado a que prevalezca la búsqueda del bien común y la unanimidad en la designación del gobernador interino. Eso a través de un proceso transparente, conciliador y que genere estabilidad. Señaló el consorcio universitario que el gobernador interino deberá contar con vocación democrática, con credibilidad social, con sensibilidad ante los problemas del Estado y estar por encima de intereses partidistas y tener capacidad de diálogo y mediación para combatir la polarización que existe en la entidad. Además, tendrá que garantizar la gobernabilidad con especial énfasis en la seguridad pública, en la equidad y transparencia del próximo proceso electoral. Pues es muy simple y muy clarito lo que dice el consorcio universitario de Puebla, las universidades más importantes del Estado de Puebla, en este posicionamiento que le estoy leyendo. Ojalá, ojalá el mensaje les entre a los señores políticos, de manera particular, a los que desde México pretenden tomar la decisión de Puebla, y desde Puebla, aquellos que desde el Congreso del Estado van a tener que tomar esa decisión.